Estamos con Eugenio, que es un enamorado de las luces de Navidad, y cada año, por estas fechas, empieza a preparar su casa con miles y miles de bombillas que adornan toda la fachada. Esto da una atracción para los vecinos de San Fernando de Henares, y yo creo que incluso María ha conseguido que otros también vayan iluminando sus casas y podamos dar un paseo y ver cosas como esta. ¡Atención cómo es esta casa! Más de un millón de bombillas nos ha dicho Eugenio que tiene, y él comienza a instalarlas, pues claro, en Halloween, porque si no, no le da tiempo, y eso que todavía no las tiene todas, que todavía le queda por instalar algunas. A ver Eugenio, ¿por dónde estás? Que no te encuentro, te veo entre cables, claro, ¿cómo vas a estar? Estaba así, poniendo esto. ¡Menuda instalación que tienes tú que montar aquí! Ya ves. Pero ¿cuántas bombillas? Más de un millón y todos los años las cambias. Todos los años las cambias. Y pongo algo nuevo. Bueno, me has comentado que este año, por ejemplo, dices que es toda la iluminación LED. Todo lo que hay, todo va de LED. ¿Y tú crees que esto lo vas a notar en la factura? Sí, se nota bastante. ¿Cuánto te salía la factura, más o menos antes? No, 600 euros. ¿600 euros? Sí. Madre de Dios, ¿y te compensa? Pues no me compensa. Ya me lo he quitado otra cosa, pero por los niños ya está bien. ¿Tú vas ahorrando poquito a poquito? Me meten en la bolsa y luego, claro. A ver si nuestro cámara puede enseñar así un poco lo que tenemos, porque no te falta detalles, chicos. Globos, Papá Noel es iluminado. Sí, sí, sí. De todo. Y falta algo todavía. ¿Esto comenzaste hace cuántos años? 17, 18. ¿Y por qué? Pues bueno, pues recogí la costumbre. Pues yo era caminero, yo lo explico muchas veces. Era caminero y en Italia se han dado mucho las luces. Claro, en Europa las luces se ven mucho más. En Europa, en Alemania. ¿Pero los vecinos qué te decían al principio? Pues nada, pues empezamos con poquito a poquito y ya, pues ya la costumbre. Ya los vecinos dicen, ¿cuándo lo van a ponerlas? Ya te preguntan, ¿no? Pues por Halloween, ¿para qué vamos a empezar más tarde? Hay niños que vienen un año con carro y otro año vienen andando por su pie allá. Te has hecho el favor. Pues aquí han venido generaciones enteras. Oye, yo digo yo que el Ayuntamiento de San Fernando de Henares te tendrá que patrocinar un poco, ¿no? Porque... Este año he dicho a ver si me subvencionan un poquito. Eso, porque ya eres una atracción. Exactamente. A ver si me subvencionan un poco y por lo menos la mujer no me da tanta tabarra con la leche de las luces. Es que 600 euros o muchos euros, pero bueno, todo sea por ver la cara de felicidad de los niños. Ya veis la cantidad de luces que tenemos aquí. Y bueno, algún vecino también se intenta sumar al carro, pero claro, es que Eugenio nos lo ha puesto muy difícil. A todos, a ver vosotros qué tal en vuestra casa. Bueno, pues a ver si le subvenciona el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, porque como le ve a Abel Caballero, el alcalde de Oviedo... ¿De Oviedo? ¿De Oviedo? Ay, que estoy siempre con Oviedo. ¿Por qué siempre estás con Oviedo? Sí, tengo yo una fijación con Oviedo. ¿Tienes algún antecedente familiar? Sí, no, si le ve al alcalde de Vigo, le ficha.